Me gusta el mar Porque si lo ves pareciera que a veces llega hasta el cielo Me gusta soñar Con cosas que puedo alcanzar Como el viento que enreda tu pelo Me gusta cantar No me importa si lo hago bien, lo hago mal, lo hago con sentimiento Yo no soy muy así Pero algo me pasa contigo que me hace gritar lo que siento Y es que me gustas tú Tu gusto mirada, la luz que contagia La forma que me hablas, adicto a la magia que tiene tu alma Y es que me gustas tú Me gustas tú, 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 tú Me queda muy claro Quédame vuelta Te quiero a mi lado Me gusta volar Con los ojos cerrados No se puede llegar hasta donde te lleven Oh, yo no soy muy así Pero algo me pasa contigo que quiero que todos se enteren Y es que me gustas tú Tu gusto mirada, la luz que contagia La forma en que me hablas, adicto a la magia que tiene tu alma Y es que me gustas tú Me gustas tú, 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 tú Me queda muy claro Quédame vuelta Te quiero a mi lado Me tienes loco, alborotado Mucho más que enamorado No sé lo que me has hecho Jamás me había pasado En mi vida te has cambiado Y no me canso de decir Y es que me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Es que me gustas tú Es que me gustas Y es que me gustas tú Tu gusto mirada, la luz que contagia La forma en que me hablas Adicto a la magia que tiene tu alma Y es que me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú, tú, tú Me queda muy claro Quédame vuelta Te quiero a mi lado Y es que me gustas tú Me gustas tú Me gustas La forma en que me hablas Adicto a la magia Que tiene tu alma Me gustas Me gustas La forma en que me hablas